Ya, volvemos entonces, vamos a compartir la pantalla, estábamos aquí, ya, entonces vamos a borrar esto, entonces miren, hasta que ingresen sus compañeros. Doctora, tengo una pregunta, a ver, usted nos dice que el músculo del pecho se queda la glándula mamaria, pero yo quiero saber si la glándula mamaria está arriba del músculo o abajo? Sobre los músculos pectorales está. Ya, entonces, cuando una chica se vaya a poner una proxia mamaria y le dije que es abajo del músculo, la proxia está junta de la cavidad de la caja torácica. La prótesis le ponen justo en la glándula mamaria, sabemos que la glándula mamaria, sabes cómo está compuesta la glándula mamaria? Solamente es tejido graso y la prótesis tiene que estar justo en la glándula mamaria, ¿no ve? Ya. Puede estar en el músculo porque el músculo rechazaría, ¿no? Ya, y hay una amiga que tenía las dos prótesis. Por abajo y por arriba del músculo. Sí. Ah, saben, mucho depende de la técnica que utilice también, ¿no? El cirujano. Ya, no puedo encontrar, aquí está, ya. Ahora, hasta aquí han entendido cómo se hace la topografía del tórax y cómo está formado, qué forma tiene y qué órganos están, ¿no? ¿Está claro hasta aquí? Sí, doctora. Ya. Ahora, ahora quiero avanzar el segundo compartimiento y vamos a hacer topografía. A ver, voy a cambiar de imagen porque esta no nos sigue todavía, todavía. No, ¿dónde está? Aquí, esta imagen no sigue. Ya. Entonces, ya hemos avanzado el primer compartimiento y los órganos del aparato respiratorio y circulatorio. Ahora queremos avanzar el compartimiento medio, que es el abdomen o vientre. Lo mismo, quiero hacer topografía. Para eso, debo trazar líneas, ¿no es cierto? Para dividir. Ahora, yo quiero dividir a la pared abdominal anterior en estos nueve cuadrantes que están viendo ustedes. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve cuadrantes que nos van a ayudar. Nos van a ayudar. Nos van a ayudar. Aquí está. A localizar a los órganos de la intraabdominales y a los órganos del tubo digestivo. Lo primero que voy a hacer es localizar aquí a las clavículas. Miren, estoy viendo aquí a la clavícula derecha y estoy viendo aquí a la clavícula izquierda. ¿Qué hago? Busco la parte media de la clavícula. Aquí está. Voy a buscar la parte media, miren, ahí, de la clavícula derecha y de la clavícula izquierda. ¿Y qué hago? Trazo dos líneas verticales, verticales, así. Por la parte media de la clavícula derecha, así. Y lo mismo por la parte media de la clavícula izquierda. Entonces, he trazado ya mis dos líneas verticales. ¿En cuántos cuadrantes he dividido a la pared abdominal? Solamente en uno, dos, tres. Estas líneas tienen un nombre específico y se llaman líneas o planos medio claviculares. ¿Por qué le han puesto medio claviculares? Porque está pasando por la parte media de ambas clavículas, ¿no? Entonces, por eso le han puesto planos o líneas verticales o medio claviculares. Ahora, necesito dos líneas transversales. ¿Saben lo que es vertical o sagital? ¿No es cierto? Esto es vertical. He trazado estas dos líneas verticales o sagitales, que se llaman medio claviculares. ¿Por qué? Porque ha pasado por aquí, por la parte media de ambas clavículas. Aquí voy a dibujar más o menos para que ustedes puedan entender. Ahí está. Supongamos que estas son las clavículas, entonces ha pasado por la parte media y estas líneas verticales se las llaman medio claviculares. Ahora, necesito trazar dos líneas transversales o llamadas también horizontales. ¿Qué es horizontal o qué es transversal? Una línea que va de derecha a izquierda. Miren así. Ahí está. Una línea transversal superior y otra línea transversal inferior. Entonces, a estas líneas, ¿ya? Esta línea, la primera, dice, acá está, la primera, miren, la primera línea transversal, dice, pasa aquí por el borde inferior de la costilla y le han puesto línea o plano subcostal. Subcostal le han puesto, ¿ya? Línea o plano subcostal. Está pasando por aquí, por debajo, por el borde inferior de la última costilla, entonces se llama plano subcostal, ¿ya? Plano subcostal. Ahora, ¿qué costilla dice en su libro? Porque en su libro menciona, esta es la décima costilla. La voy a escribir aquí. Décima. En el examen le ponemos un décima, duodécima y ustedes sí ponen la décima, ¿qué quiere decir? La costilla 10. Entonces, este plano transversal superior, porque así también se llama, línea o plano transversal superior, está pasando por el extremo anterior de la décima costilla y le han puesto el nombre de plano o línea subcostal. Necesito otra línea transversal inferior, esta, la voy a marcar con rojo, esta es la línea o plano transversal inferior. ¿Por dónde está pasando? Yo voy a encontrar aquí abajo un huesito que se llama pelvis o hueso coxal y tiene una especie de cresta, ¿sí? Que se llama cresta ilíaca, así, cresta ilíaca. Y esta línea transversal inferior está pasando por el borde superior de ambas crestas ilíacas, miren, de la cresta ilíaca derecha y de la izquierda. Entonces, a esta línea le han puesto plano o línea supracrestal. ¿Por qué le han puesto supracrestal? Porque está pasando por el borde superior de ambas crestas ilíacas, por eso su nombre supracrestal. Aquí en la imagen dice transtubercular, ya, pero estas imágenes son de Keimur, del libro de Greya, porque el Rubier no tiene estas imágenes, entonces por eso está con otro nombre, pero ustedes van a cambiar y le van a poner plano o línea supracrestal porque está pasando por el borde superior de ambas crestas ilíacas. Entonces, ya habiendo trazado las dos líneas medioclaviculares o verticales y las dos líneas transversales subcostal y supracrestal, miren en cuántos cuadrantes se ha dividido a la pared abdominal anterior que tiene la forma de un escudo abombado, dice su libro, ¿no? La pared abdominal tiene la forma de un escudo abombado, la pared anterior, porque la pared abdominal al igual que el tórax, la cavidad abdominal al igual que el tórax tiene paredes. Hemos dicho el tórax tiene una pared anterior, dos paredes laterales y una pared posterior. Lo mismo la cavidad abdominal o vientre tiene una pared anterior, tiene paredes laterales y tiene pared posterior. Ahorita yo estoy hablando de la pared abdominal anterior y lateral, ya, y estoy diciendo que esta pared abdominal anterior y laterales está dividida en nueve cuadrantes gracias al trazado de estas cuatro líneas, medioclaviculares dos, subcostal superior y supracrestal inferior. Entonces, es estas cuatro líneas o planos han dividido a mi cavidad abdominal en nueve cuadrantes y esto tienen que saber de memoria porque esto les va a servir para semio, les va a servir en clínica, les va a servir en su internado. Y no solo voy a trazar en nueve cuadrantes, luego voy a trazar en cuatro cuadrantes, luego voy a trazar en dos cuadrantes, ya, entonces, la primera topografía les quiero enseñar primero. Ahora, tengo entonces los nueve cuadrantes y le vamos a ir dando nombre o nombres. Tengo aquí en el cuadrante superior derecho al hipocondrio derecho, hipocondrio derecho. Me voy hacia la línea media y yo voy a encontrar al epigastrio, epigastrio. Ahora, esta región, este cuadrante tiene otro nombre, se llama región celíaca. No se van a olvidar, por favor, con este nombre a veces preguntamos o avanzan en semiología o cuando estén haciendo su internado. Región celíaca. ¿Por qué la han puesto? ¿Sí? Sí, eso le iba a preguntar. ¿Es por el hígado o por la arteria celíaca? Ah, ya. Es por el tronco celíaco, ya, es una arteria gruesa de donde nacen tres arterias, por eso le han puesto tronco. Aquí yo voy a encontrar el tronco celíaco, voy a encontrar el plexo celíaco también, porque hay tronco celíaco y hay un conjunto de nervios que se llama plexo celíaco, entonces por eso le han puesto región celíaca, ya. Listo, entonces tenemos al epigastrio o región celíaca. Me voy al lado izquierdo, al cuadrante superior izquierdo y le han puesto hipocondrio izquierdo. Igual, miren, tenemos hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo y en el cuadrante medio al epigastrio o región celíaca. Ahorita voy a ir explicando qué órganos vamos a encontrar. Primero quiero que me atiendan los nueve cuadros. Me voy otra vez a la derecha y voy a encontrar debajo del hipocondrio derecho, inferior al hipocondrio derecho, la región lateral derecha o más conocida como flanco, flanco derecho. Antes de seguirles explicando, estos cuadrantes, qué importancia tiene conocer. Gracias a esta topografía nosotros vamos a poder localizar a los órganos. Cuando venga un paciente a ustedes y les diga, me duele la boca del estómago, no van a decir, pues ustedes no van a interpretar esos términos que utiliza un paciente con la terminología médica que ustedes saben o que tienen que conocer y tienen que saber. Entonces ustedes pondrán en su historia clínica, ¿no? Paciente refiere dolor en epigastrio, no van a poner en la boca del estómago, porque su residente, qué sé yo, su médico de guardia les va a votar, ¿no? Les va a reñir y les va a hacer estudiar, les va a decir, me expones para mañana la topografía del abdomen. ¿Por qué? Porque no sabes qué es boca del estómago, no sabes cómo se llama ese cuadrante, ¿no? Entonces tienen que describir como dice la literatura médica. Entonces ustedes pondrán, paciente refiere dolor en epigastrio, no van a poner en la boca del estómago, o ponen dolor en la región celíaca, ¿no? Para eso es importante estos cuadrantes. Lo mismo, refiere dolor en flanco derecho, dolor en flanco izquierdo, dolor en fosa celíaca derecha, dolor en hipogastrio, dolor en fosa celíaca izquierda, ¿no? Eso tienen que referir ustedes, tienen que poner en su historia clínica, no es poner nomás. He escuchado en la, en el examen de grado, paciente refiere dolor en vientre bajo. Listo, le han preguntado, a ver, ¿qué es el vientre bajo? No sabía describir qué era el vientre bajo. Entonces no pueden decir ustedes vientre bajo, tendrían que decir hipogastrio, ¿no? Aquí, esto, a esto se ha referido el, ¿no? Vientre bajo. Pero no es, pues, vientre bajo, ¿no? Para eso han aprendido topografía en anatomía. Entonces ustedes dirán, refiere dolor en hipogastrio. O dicen, refiere dolor en fosa celíaca derecha, o también se llama región inguinal derecha, o región inguinal izquierda. Ya, seguimos. Entonces, por eso es importante esa topografía y quiero que me atiendan. Entonces, ya he descrito hasta aquí cuatro cuadrantes, hipocondrio derecho, epigastrio, región celíaca, hipocondrio izquierda. Me voy al lado derecho, busco el hipocondrio derecho, voy inferiormente y digo región lateral derecha o flanco derecho. Me voy a la parte media, inferior a la región celíaca está la región umbilical, que también se llama mesogastrio. Meso. Mesogastrio. ¿Por qué le han puesto mesogastrio? Porque aquí estamos encontrando, si ustedes ven, a los intestinos delgado y grueso. Y a estos intestinos delgado y grueso está cubriendo peritoneo. Ya, es una membrana cerosa que está envolviendo a los órganos, al intestino delgado y grueso. Y a esa membrana cerosa que se llama peritoneo, le damos el nombre de meso. Meso. Entonces, por eso le han puesto el nombre de mesogastrio, porque aquí está peritoneo, que se llama meso. Entonces, le han puesto mesogastrio o región umbilical. Umbilical, ¿por qué le han puesto? Porque aquí está el ombligo, ¿no es cierto? Entonces, se llama región umbilical o mesogastrio. Entonces, ustedes pondrán pacientes que refiere dolor en región umbilical o en región de mesogastrio. Me voy al lado izquierdo, inferior al hipocondrio izquierdo, yo encuentro la región lateral izquierda o flanco izquierdo, flanco izquierdo. Listo. Me voy a los tres últimos cuadrantes inferiores. Al lado derecho, yo voy a encontrar la fosa ilíaca derecha o región inguinal derecha. Esta región, esta zona es bien importante para detallar. ¿Por qué? Los pacientes siempre vienen con dolor aquí, en esta región, en la fosa ilíaca derecha, con dolor en la región celíaca y con dolor en el mesogastrio o región umbilical. Entonces, estos cuadrantes son claves para ustedes, no se tienen que olvidar. Especialmente este, la fosa ilíaca derecha o inguinal derecha. ¿Por qué? Porque aquí está el apéndice vermiforme. Aquí está, ¿no? Aquí está el apéndice vermiforme. Nosotros llamamos, es un fondo de saco donde ingresan basuritas, ¿no? Eses fecales. ¿Cómo? Eses fecales. Esto se inflama y revienta, ¿no? Y produce peritonitis. Doctora, perdón por la interrupción. La, 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 ay, Dios mío, solo tiene el lado derecho, ¿no? Solo en el lado derecho. Solo. El apéndice. El apéndice vermiforme solo en la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Solo aquí. Ahorita vamos a localizar a los órganos y ahí se van a dar cuenta. Vamos a ver cuadros clínicos también para que ustedes se den cuenta de qué enfermedad tiene y qué cuadrante ustedes tienen que hacer en la exploración física. ¿Ya? Listo. Entonces, esta es la fosa ilíaca derecha. Me voy a la zona media, debajo del mesogastrio región imbilical. Yo encuentro al hipogastrio. Muchos confunden epigastrio con hipogastrio. Van a tener cuidado. Epigastrio arriba o región celíaca, abajo hipogastrio. Y me voy a la última región que está inferior al blanco izquierdo que es la región inguinal izquierda. Entonces, miren, nueve cuadrantes trazados gracias a esas cuatro líneas, las dos medio claviculares y la subcostal y la supracrestal. Ahora, ahora sí vamos a localizar aquí a los órganos. Y para localizar a estos órganos ya está aquí en el cuadrito. Voy a borrar. Vamos a borrar esto. Y están ya los órganos aquí, así que es fácil esto ya. Ustedes se van a dar cuenta ahorita qué órganos está. El hígado se extendería del hipogastrio izquierdo del hipocondrio. Del derecho a la izquierda, al revés. Del derecho a la izquierda, claro. Aquí está, miren, está en el hipocondrio derecho el hígado. Está en el epigastrio y está, se extiende parte del lóbulo izquierdo al hipocondrio izquierdo, ¿no? Pero está aquí en el hipocondrio derecho. Este hipocondrio derecho tiene otro nombre. ¿Han leído el libro? ¿Qué otro nombre había tenido? ¿Quién sabe? Este hipocondrio derecho, ¿qué otro nombre tiene? Le llaman celda... Subfrénica derecha. Ya cuando estemos avanzando órganos, vamos a detallar como celda subfrénica derecha, celda subfrénica izquierda, región celíaca. Eso vamos a llevar cuando estemos haciendo órganos. Pero ahorita en la topografía, el hipocondrio derecho se llama también celda hepática. Así se llama, celda hepática. ¿Por qué? Porque desde aquí se extiende el hígado, ¿ya? El hígado. Entonces, su libro de Rubier describe hipocondrio derecho celda hepática para este órgano que es el hígado. Ahora, ¿qué otro órgano está en la cara visceral del hígado? Porque el hígado, miren, tiene esta cara diafragmática que está en relación con el diafragma, pero tiene una cara inferior que está en relación con varios órganos que le llaman cara visceral. Y aquí de color verde estoy viendo un órgano bien chiquitito que también produce un dolor increíble, también produce... La vesícula. La vesícula biliar. La vesícula biliar. Muy bien. Ahora, su libro no describe, ¿no? Dice hipocondrio derecho donde se encuentra la celda hepática con el hígado. No menciona a la vesícula biliar, pero está en el hipocondrio derecho. Ahora, ya estamos avanzando, ¿qué encontramos? En la celda hepática vamos a encontrar el hígado y vamos a encontrar la vesícula biliar. ¿Por qué es importante? Entonces, el término de celda es cuando hablamos ya de los órganos, es cuando está adentro, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Ahora, cuando venga un paciente, porque va a venir un paciente a su consulta cuando esté ya haciendo sus prácticas, le va a decir, doctor, ayer he comido, porque ellos ya saben describir, no es la primera vez que van al hospital, es cuántas veces ya habrán ido al hospital y ya se da cuenta, ¿no? La población, el paciente, va a venir y le va a decir, doctor, ayer yo he comido huevo, he comido fideo, o les va a decir, he comido pollo frito y papas fritas. Después de haber comido, me ha empezado el dolor aquí arriba, les muestran aquí en el hipocondrio derecho. Me ha empezado un dolor aquí y ha venido aquí hasta la boca de mi estómago, ¿no? Y me duele la boca del estómago y se me ha hinchado mucho mi estómago. ¿Qué más les va a decir? Me ha dolido tanto esta región aquí arriba y luego he vomitado. He vomitado todo lo que he comido, he vomitado amarillo, picante, ¿no? Entonces, ustedes ya se estarán imaginando por el cuadro, por la ingesta del tipo de alimentación que tiene su paciente, que la vesícula biliar se ha inflamado. Entonces, ¿qué parte van a ir a examinar de la pared abdominal? Porque aquí entran ustedes en conflicto. Viene un paciente y el residente les dice ya, la historia clínica me haces y me muestras el diagnóstico. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es primero la anamnesis, preguntar, a ver, ¿cuándo ha empezado el dolor? ¿Cómo te duele? ¿Te punza? ¿Te quema? ¿Te arde? ¿Te aprieta? ¿Cómo te duele? Entonces, les dirán, no, es un dolor. Me aprieta, no me deja respirar, no me deja respirar. Ya, ¿qué más? ¿Has comido algo? Sí, ayer me he servido pollo. He comido pollo frito, con papas fritas, con mayonesa y he tomado soda. Ya, ¿qué más has hecho? ¿Has vomitado? Sí, ¿cuántas veces has vomitado? He vomitado cuatro veces. Ese vómito tenía restos alimentarios, era picante, era amarillo, ¿cómo era? Ha sido un vómito picante, he vomitado verde, les dicen, cuatro veces. En la mañana, en la tarde, ¿en qué horario has vomitado? Todo eso se pregunta, ¿no? Les dirán, sí, en la mañana he vomitado dos veces, en la tarde dos veces, y eso se refiere, ¿no? Paciente refiere, se escribe, refiere a haber vomitado. En la mañana, en la tarde, en la noche, en cuatro oportunidades, listo. ¿Qué contenido tiene? Tenía contenido alimenticio y contenido bilioso o biliario. Entonces, así tienen que indagar. Primero es anamnesis. Luego, una vez que han indagado, han preguntado, se van a la exploración física, al examen físico. ¿Qué van a examinar? El residente ya se va a dar cuenta si ustedes conocen o no conocen. No van a estar yendo a revisar el hipogastrio o la fosa ilíaca izquierda, si les está diciendo que le ha dolido al paciente aquí arriba, que ha comido alimentos colesistequinéticos, ¿qué quiere decir? Que tienen contenido graso, que ha vomitado verde, picante, ¿no? Entonces, ya se estarán imaginando que se ha inflamado, pues, la vesícula biliar, que está con una colesistitis aguda o crónica. Cuando no está muy manifiesta crónica, cuando ya el paciente viene doblado en dos, ¿no? Entonces dirán, ah, no, está con una colesistitis aguda. Le examinaré el hipocondrio izquierdo, ¿no? Para ver y le haré una exploración física para ver si tiene, qué sé yo, murfi positivo, ¿no? Porque hay signos que nos van a dar un positivo para ver si es una colesistitis, si es una pancreatitis, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer esta topografía y la localización. Listo, entonces eso hablando en relación al hipocondrio derecho. Me voy al epigastrio. ¿Qué órganos yo voy a encontrar aquí en el epigastrio ahora? Voy a encontrar parte del hígado, miren, se ve aquí parte de... Pero, ojo, en su libro, cuando describe la topografía de los nueve cuadrantes, no dice hígado, no dice. Solo dice en el hipocondrio derecho, por si acaso. Estoy hablando solo del rubier. Ahora, me voy al epigastrio. ¿Qué voy a encontrar en el epigastrio? Voy a encontrar al páncreas. Voy a encontrar al páncreas. Permiso. ¿Ya? Mi pregunta, ¿qué órganos tienen en el epigastrio? Y yo coloqué el hígado. ¿Me van a considerar la respuesta? Si te ha preguntado, dentro de la topografía de los nueve cuadrantes, en el epigastrio encontramos los siguientes órganos. Y tú le has puesto páncreas, curvatura menor del estómago, y le has puesto hígado, está mal. Porque el hígado no está dentro de la topografía de los nueve cuadrantes. Solamente está ahí el páncreas, aquí en el epigastrio, el páncreas, y la curvatura menor del estómago. Miren, esto es el estómago. Esto que estoy señalando con rojo es el estómago. Y esta curvatura pequeñita se le llama curvatura menor. Y si yo saco de aquí al estómago, debajo está el páncreas. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la anatomía del rubier. ¿Ya? Nosotros estamos llevando rubier, entonces tienen que aprender rubier. El keimur, esta imagen es del keimur. Por eso nos está mostrando el hígado también. Para el keimur también está el hígado en el epigastrio, región cereales. Pero como estamos llevando el rubier, tenemos que limitarnos a estudiar rubier. Ya, entonces, cuando se pregunten el examen, son órganos que se encuentran en la región celíaca. Ustedes van a poner páncreas y curvatura menor del estómago. Listo. Con eso está bien. Me voy al hipocondrio izquierdo. Aquí. ¿Qué voy a encontrar yo? Voy a encontrar un órgano que hasta cierta edad produce glóbulos rojos y se llama vaso, ¿no? Yo voy a encontrar el vaso. ¿Qué más voy a encontrar aquí? Voy a encontrar del estómago una parte elevada que se llama fundus. Fundus gástrico. ¿Qué más voy a encontrar aquí? Parte del estómago, miren, parte del estómago, esta curvatura que se llama curvatura mayor del estómago. A ver, aquí se los voy a dibujar al estómago. Estómago, curvatura mayor, esta es la curvatura mayor y esta es la curvatura menor. Así. Esta curvatura menor, esta chiquitita, está aquí en el epigastrio, hemos dicho. Epigastrio, páncreas, curvatura menor del estómago. Pero aquí en el hipocondrio izquierdo está esto, que es el fundus gástrico. Esto que ustedes ven se llama fondo del estómago, pero está escrito en latín y le dicen fundus gástrico. Este fundus gástrico está aquí en el hipocondrio izquierdo. ¿Qué más? La curvatura mayor del estómago. Esta curvatura que ustedes están viendo tan grande, se llama curvatura mayor del estómago. Eso también está aquí en el hipocondrio izquierdo. Y vamos a encontrar este órgano, ¿no? Que se llama vaso. Entonces, hasta aquí, en el hipocondrio derecho que hemos encontrado, la celda hepática con el hígado y en la cara visceral la vesícula viral. En el epigastrio, ¿qué hemos encontrado? Curvatura menor del estómago, páncreas. Me voy a la hipocondrio izquierdo. ¿Qué he encontrado en el hipocondrio izquierdo? Vaso, fundus gástrico y curvatura mayor del estómago. Listo. Ahora me voy al flanco derecho. ¿Qué voy a encontrar? Antes de decirles qué, les voy a dibujar al intestino grueso. De abajo a arriba voy a dibujar. El intestino grueso. ¿Descendente el colon? El colon descendente, ¿verdad? No, el colon ascendente. Ya, se los voy a dibujar aquí al intestino grueso para que ustedes me entiendan qué está a la derecha, qué está en la región umbilical y qué está a la izquierda. Voy a dibujar aquí al ciego. Es un fondo de saco así, ciego se llama. Del ciego están haciendo el apéndice vermiforme así. Del ciego se extiende así, el colon ascendente a la derecha. Por la derecha estoy empezando. Miren, el colon ascendente. Ahora, este colon ascendido y tiene que cambiar de dirección. Así, 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 así. Y ahora, ¿cómo se llama? ¿Qué dirección tiene? Colón transverso. Muy bien. Ahora tenemos al colon transverso. Para cambiar de dirección de colon ascendente a colon transverso, se ha formado esta codadura que se llama flexura cólica derecha. Miren, el colon ascendente se ha flexionado para ir hacia la izquierda y ha formado esta flexura que se llama flexura cólica derecha porque está a la derecha. Ahora, tengo al colon transverso. ¿Qué va a ser este colon transverso? Va a descender así. Va a descender así. ¿Y cómo se va a llamar ahora? Se ha descendido. Esto era colon transverso. Colón descendente. Muy bien, colon descendente. Pero para descender este colon transverso y formar así el colon descendente, ha formado otra vez otra flexura. Si esta era la flexura cólica derecha, ¿esta qué es? La flexura cólica izquierda. Izquierda. Muy bien. Luego, esto es colon descendente. Ahora, ¿qué viene aquí? Sí, colon sigmoides. Y posteriormente, posteriormente tenemos al conducto anal y al recto. Todo esto es intestino grueso. Todo esto es intestino grueso. Ahora, yo he mostrado aquí el flanco derecho. Entonces, ¿qué había estado ahí en el flanco derecho? Este colon, que es el colon ascendente. Entonces, aquí en el flanco derecho, yo voy a encontrar el colon ascendente. Me voy a la región umbilical. ¿Qué voy a encontrar en la región umbilical? Voy a encontrar esto, pues. El colon transverso. Miren, aquí está. Aquí está el colon transverso. ¿Qué más voy a encontrar? ¿Qué será esto? Las asas intestinales. El intestino delgado. Aquí está el intestino delgado. ¿Qué más voy a encontrar por detrás? Voy a encontrar, ¿qué más? Parte del estómago. Entonces, ¿qué elementos? Doctora, el intestino delgado es del lado izquierdo. No. ¿El intestino grueso es del lado derecho? No. En el lado, en el flanco derecho, está el colon ascendente, que es intestino grueso. Esto, yo he dibujado esto, es intestino grueso. En el flanco derecho está el colon ascendente. Ahora, me he ido a la región umbilical o mesogastrio. ¿Qué voy a encontrar? El colon transverso, que es intestino grueso, colon transverso. Intestino delgado y voy a encontrar estómago también, porque hasta abajo está el estómago. Entonces, tres órganos están en la región umbilical o mesogastrio. Ahora, va a venir otro paciente. Un paciente les va a decir, doctor, se me ha hinchado mi estómago, me duele mucho, no puedo eliminar gases, estoy estreñido, constipado ya tres semanas que no he entrado al baño. No puedo eliminar gases, me duele el estómago, no he comido, no puedo comer y estoy vomitando. Ya se imaginarán ustedes que ese paciente está con una obstrucción intestinal, ¿no ve? ¿Un vólvulo? Puede ser un vólvulo, puede ser un fecaloma, puede ser una torsión intestinal, ¿no? Depende de la región donde esté, puede ser que sea en flexura, como el colon transverso cambia de dirección y forma esta codadura, puede ser que haya tenido una torsión intestinal y el intestino se haya torcido aquí a la altura de la flexura cólica izquierda. Puede ser un fecaloma, puede ser que también las heces fecales sean puestos bien duras aquí en el colon descendente, ¿no? En el colon, o aquí en el colon sismo. Sería una constipación intestinal, doutora? Sí, ¿no? Un paciente estreñido que no ha entrado al baño dos semanas, un mes, a veces otros no entran al baño. ¿Por qué? Porque no consumen mucha agua, no consumen mucha fruta y su alimentación es rica en carbohidratos, entonces, y especialmente las personas mayores y los niños estreñen, no tanto los jóvenes. Pero es así, entonces ustedes estarán pensando que es un problema a nivel del intestino grueso, entonces estarán yendo a examinar, a explorar el mesogastrio o el flanco derecho o el flanco izquierdo, ¿no es cierto? Ahora, quiero saber qué está en el flanco izquierdo. ¿Qué se llamaba esto que he dibujado aquí? ¿Esto? ¿Qué se llamaba? El colon descendente. Muy bien, en el flanco izquierdo, aquí en el flanco izquierdo, yo voy a encontrar el colon descendente. Entonces, si el paciente viene, me duele, aquí abajo en el lado izquierdo, me duele, estarán pensando y si les dice que está estreñido, no ha entrado al baño, no está eliminando gases, ha vomitado, estarán pensando en una obstrucción intestinal, estarán pensando en un fecaloma, estarán pensando en un vólvulo, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan la topografía y la situación exacta de estos órganos. Listo, ya tenemos seis cuadrantes, nos vamos a ir a estos tres últimos que son muy importantes también. Voy a empezar con la fosa ilíaca derecha. En esta fosa ilíaca derecha yo voy a encontrar esto, voy a encontrar este órgano que se llama apéndice vermiforme, ¿no? Voy a encontrar el apéndice vermiforme y voy a encontrar este fondito de saco que he dibujado que se llama ciego, ciego. ¿Han escuchado esa enfermedad que dice enfermedad celíaca? ¿Alguno de ustedes? Yo ya he escuchado. Si es cuando no procesan el glúten, no procesan bien el glúten. Exacto, ¿no? No tienen intolerancia al glúten estos pacientes, ¿no? Entonces, este órgano que se llama ciego se inflama, ¿no? Por esa intolerancia al glúten y tenemos al apéndice vermiforme. Entonces, va a venir un paciente y ya les va a decir con historia, ¿no? Que tengo intolerancia a esto, a este alimento, a esto. Ah, estarán empezando, se le inflamó al ciego. O vendrá un paciente que les diga, doctor, desde ayer me ha dolido aquí en el vientre bajo, en el lado derecho. Porque eso refiere en ellos, me ha dolido en el vientre bajo al lado derecho, dicen. Pero ya les he explicado que está mal dicho vientre bajo. Entonces, ustedes ya le dirán, no, muéstrame dónde le ha dolido. Entonces, mostrará la fosiliaca derecha. Ya, me ha dolido. ¿Cómo le ha dolido? Así, es un dolor insoportable. No me puedo sentar bien. Estoy doblado en dos, ¿no? Entonces, ustedes pondrán en qué posición está el paciente o ortofneica, digamos. Entonces, ¿qué más les dirá? He estado con fiebre. Doctor, he estado con mucha fiebre y me ha dado diarrea. Entonces, estarán pensando, ah, se le ha inflamado el apéndice vermiforme. Entonces, ustedes harán primero la historia clínica. ¿Cuántas deposiciones ha hecho? ¿Eran fétidas? ¿No tenían olor? ¿Eran líquidas? ¿Había restos alimentos? Sí, a ver. ¿Qué pasa con el paciente con donde tiene diarrea? ¿El intestino libera mucha agua para que las feces se van a... Ya, ya cuando estemos avanzando más adelante un poquito, intestino delgado, intestino grueso, les voy a explicar. Porque el intestino delgado tiene una función específica, es absorber nutrientes. El intestino grueso tiene una función específica de absorber el agua, ¿no es cierto? Absorción de agua, entonces, por ejemplo, cuando un paciente se estriñe mucho, es porque no toma agua. El intestino grueso, mientras más tiempo estén las heces fecales ahí en el intestino grueso, el intestino grueso está absorbiendo toda el agua de las heces fecales. Por eso se tornan duras, bien duras, ¿no? Ahora, cuando existe deposiciones líquidas, puede ser por muchas causas, puede ser por parásitos, puede ser por bacterias, ¿no? Por virus, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso vamos a avanzar más adelante. Entonces, les va a venir ese paciente y les va a decir, he estado con diarrea y luego me he estreñido. Porque viene dentro del cuadro de una apendicitis, primero el paciente cursa con diarrea y luego cursa con constipación. Entonces, les va a decir, primero he estado con diarrea dos días y ahora estoy estreñido, ¿ya? Estoy estreñido, he estado con fiebre, mucha fiebre, me duele mucho aquí el vientre bajo al lado derecho. Entonces, ya estarán pensando, después de hacer la anamnesis, harán una exploración física y ¿qué van a examinar ustedes? La fosa ilíaca derecha, ¿no? Ya se estarán imaginando la fosa.